¡Suscríbete al canal! Estaba embarazada cuando se graduó y luego decidí ir darte en adopción. Dios, si estás ahí, por favor, protégelo y cuídalo. Es una madre que quiere hacerte una pregunta. Debe haber sido una decisión muy difícil. ¿Hola? Pero ella te amaba y estoy feliz por la decisión que tomó. Siempre me pregunté si mis padres biológicos piensan en mí. Hoy es el cumpleaños 18 de David. ¿Y quieres hablar con él? No creo que él quiera hablar conmigo. Hay una manera de averiguarlo. Tal vez no querías sentirme diferente. ¿No querías ser delincuente? No querías ser diferente, diferente. Ok, eso está mucho mejor. Eres un regalo que Dios nos dio a mamá y a mí. Y siempre serás nuestro hijo. ¿Esa es tu madre biológica? Quiere conocerme. ¿En serio? Sí. ¡Esto es genial! ¡Hey, Emily! ¿Qué tal? Es Elizabeth.